Quiero que llame la atención para bien, no que cause lástima. Yo quiero que la vean a ella, que ella genere conciencia. Ella es Sheena, activista que desde su sillita de ruedas promueve la protección a los animales. Durante la pandemia, un par de hermanas la encontraron. La perrita lideraba un grupo de cachorros en los campos de Jeral del Progreso. Conmovidas por la vulnerabilidad de la manada, comenzaron a alimentarlos y fortalecerlos. Luego de caminatas cotidianas, surgió el vínculo entre las hermanas y esta perrita en particular. Sheena fue rescatada de un dueño irresponsable y los peligros del campo. Encontró un nuevo hogar donde recibía todos los cuidados. Sin embargo, la pirotecnia de las fiestas decembrinas provocó una tragedia, mientras estuvo unos minutos en lo alto de su casa. Un poquito y una gorrita y la íbamos a bañar. Mientras estábamos acarreando el agua, porque la acarreábamos en botes calientitas hasta arriba, la subíamos, era un tercer piso. Y mientras bajamos por el agua, se escuchó en la calle unos gritos muy feos. Se escuchaba a un perro llorar muy feo. Inmediatamente pensamos que era ella. La columna de Sheena se partió en dos por la caída. Tras ver a varios veterinarios entre negligencias y diagnósticos erróneos, la única certeza era que la perrita no volvería a caminar. Pero sus dueñas encontraron en la ciudad de León a la doctora Berenice Gómez, quien les dio una esperanza para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la cirugía para reparar la columna de Sheena costaba 40 mil pesos. Así surgió la página de Instagram, arroba la China Oficial, para compartir su historia y pedir apoyo. A través de rifas y boteo, lograron reunir poco más de la mitad. A mí me llegaban los tickets de 20 pesos. Yo no sé quiénes eran, de qué estado eran. Me llegaron a mandar desde Monterrey. Los del hospital, como supieron la historia, y supieron todo lo que habíamos hecho. O sea, porque suena de locos. El hospital nos donó las noches de hospital. No nos las cobró. Fue un ahorro como de 5 mil pesos. Tras la cirugía y alrededor de cinco meses de recuperación, Sheena consiguió el medio de transporte que la caracteriza en todo evento donde participa. Fue adaptar nuestras vidas para poder tenerla. Yo creo que me moví con todas las fundaciones de aquí alrededor de Guanajuato, preguntando si sabían de alguien que hiciera un carrito. Y encontré en Guadalajara. Aunque muchas personas aconsejaron dormir a Sheena, para sus dueñas no era opción. Hemos recibido críticas bien dolorosas. Y muchas veces cuando la gente nos dice, ay muchachas, ojalá Diosito las bendiga y las cuide. Yo más que eso, es como que, ok, sí, gracias, pero tú haz algo por un perrito. Sheena comparte el apoyo que recibe, como croquetas, con otros perros menos afortunados de su municipio. Ha participado en marchas contra el maltrato animal. La competencia estatal corre con tu perro. Y en sus redes promueve la adopción responsable y da visibilidad a los animales de compañía que enfrentan alguna discapacidad. Sheena, tienes que dejar un legato. O sea, tienes que generar conciencia. No queremos que se sorprendan. Y si se sorprende la gente, qué bueno. No tenemos fundación en Harald y ni siquiera tienen respeto por los animales. Pero la lucha de Sheena por su salud aún no termina. Recientemente se le detectó un tumor cancerígeno y a la fecha lleva cinco sesiones de quimioterapia. Sus humanas requieren apoyo para el traslado de la perrita y el costo del tratamiento. A la causa se han sumado las páginas arroba Luigi Doctriner y Manta Simple Living que a través de la rifa de sus productos recaudan fondos. Sheena enfrentó el abandono y maltrato. Fue víctima de la pirotecnia. Ahora libra la batalla contra el cáncer. Pero desde que encontró un hogar y velan por ella, no se ha dado por vencida. Y es la prueba de que el amor por los animales de compañía supera cualquier barrera. Su mensaje es muy claro. El respeto a la vida es primordial y todos merecemos una segunda oportunidad. Con información de Juan Adriana Rocha Correo al punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!